... Bueno, muchachos, bienvenidos. Espero con esto haber cumplido con todos ustedes. Ninguno de los muchachos ni yo lo hemos podido atender en estos momentos porque estamos muy ocupados. Ellos entrenando en la pretemporada y yo con todos los problemas que tenemos que ir solucionando. Lo prometido en campaña fue que nosotros íbamos a tener incorporaciones para tratar de tener un plantel amplio, de tener dos jugadores por puesto, son 30 fechas, y tratamos de buscar jugadores de jerarquía y con nuestras posibilidades. Hay varios como este que está acá en la punta que hace 5 años que lo quiero, se hacían lindos, pero al final los casé de los pelos y los traje. ¿O no? Bueno, entonces yo creo que Osela ha elegido todos los jugadores, creo que ha elegido bien. Ahora cuando entre a rodar la pelotita, ustedes van a empezar a sacar manos y los vamos a tener que aguantar, porque hay algunos que son buenitos y otros no son buenitos. Pero esto es el fútbol, hay que estar preparado para todo. Si ustedes quieren, yo le voy a hacer preguntas individuales a cada uno de ellos y le vuelvo a agradecer estar presente acá. Eduardo, antes de dialogar con los futbolistas, aprovecharte y preguntarte que San Luis Osela te pidió 7 y llegaron 5, te faltan 2, ¿cómo están con el salario, cómo están con el lateral izquierdo, si los vas a traer? No me pidió 7. Osela me pidió lo que habíamos hablado en el proyecto que habíamos manejado, de tener 2 jugadores por equipo. Hay chicos que estaban acá andando muy bien, hay chicos de división inferior que se van a incorporar. Ustedes recuerden que yo he hablado de un 80% de experiencia y un 20% de juventud en esta etapa, por eso estamos trabajando paralelo con Boboda y Martín Máquez Buso, van a trabajar con este equipo campeón de reserva, van a incorporar a otro para en un año formar a sus jugadores de alta jerarquía, de alta competencia, que habla Martín Máquez. Es decir, que por eso ellos van a jugar la Copa Santa Fe, es una resolución de comisión directiva, no tiene nada que ver los cuerpos técnicos ni nada. La idea era lo que habíamos prometido, tener un equipo competitivo en estos momentos de este año y preparando a la juventud para el futuro. ¿Pero se retiramos del mercado? No, no nos retiramos del mercado, no nos estamos apresurando. Yo creo que con ellos ya hemos reforzado. Mirá que tengo acá, debe pegar este. Entonces, hemos reforzado la línea 4, adelante lo hemos incorporado a Mato, a Moroso, a Quiñón, y acá el amigo que lo vemos que viene preparado para jugarse su año. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Con respecto a la Superliga, Eduardo, ¿qué opinión le merece? Siendo que Números está en el último escalón de los institutos que cobran. No, no está en el último escalón. Nosotros no hemos puesto de acuerdo con los dirigentes de Central. A partir de ahora vamos a trabajar espalda con espalda. Todo lo que hagamos en Áfaro vamos a hacer en conjunto. Son gente coherente, hemos hablado, hemos venido. Y la Superliga es muy simple. Ayer fue una asamblea para reformar los estatutos, para permitir que entre la Superliga. Ahora el lunes comenzamos a trabajar a las 4 de la tarde a ver cómo se va a manejar la parte económica. Tenemos, estuvimos hablando con Angelisi, y él nos reconoce que el Newly Central tiene que estar en el segundo escalón. Pero en principio se hablaba que este año íbamos a estar en el tercer escalón y después el otro año se iba a hablar. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir dirigiendo en conjunto los dos para hacernos fuertes de una vez por todas en Rosario. Que lo hincha y nos carguemos y que le queramos ganar. Pero que los dirigentes que estamos en gestión nos tenemos que unir y empezar a trabajar en conjunto de una vez por todas y no sacarnos ventaja estúpida que eso perjudica al futuro de Rosario. Eduardo, lo que recién hablabas del mercado de pases, bueno, el lateral izquierdo también es uno de los problemas. Te enteraste de Odinzúa, que estaba prácticamente todo agregado con el UINESE y estaba en las puertas a firmar con Racing. ¿Tenés alternativas por ese sector? En Odinzúa yo al revés con Pozo, el presidente de UINESE, que me lo ha dado un año más, y yo estaba esperando ir para España, yo lo he dado con el hermano, ahora me he enterado que está por ir a Racing. En este momento no, el que decide es que o sea. Y entiendan bien, el técnico de Newly es Ocela. No especulen que se pierde uno. El técnico de Newly es Ocela. El Diego Ocela tiene contrato con Newly. Entonces es la misma situación que cualquier técnico que hubiera venido. Así que el que decide acá es Ocela. Yo le dije a ustedes en la campaña que si Ocela me pone un jugador que yo le digo, y lo tengo que echar, porque no tiene personalidad. Y tiene la suficiente personalidad de elegir a todos ellos lo que yo sea. No han hablado, y ustedes mismos han puesto que venía Fulano, Mengano, claro, le habla el pariente de Mengano, le habla el representante del otro, el representante del otro, y a veces yo voy leyendo y escuchando por radio los jugadores que quieren traer y la verdad que no entiendo nada. Pero es su trabajo, y lo comprendo. Eduardo, el Fidio Ocela sí es Jonathan Malone, creo que hablamos con la gente de Aldo Civi. ¿Hay posibilidad? No, ninguna posibilidad. A ellos los quieren vender y nosotros tenemos dos problemas, tesorero y el juez. No nos permiten hacer inversiones muy, muy grandes. Ya lo hicimos con el campeón mundial que lo tengo allá, que se llega a fracasar, lo mato, con amoroso. Que otro que yo también estaba siguiéndolo, o sabés que lo venía siguiendo hace un año o dos. Y la verdad que se han portado muy bien los representantes de él que nos esperaron. A él lo quería Danú, lo quería Racing, y los representantes de él, y el jugador, quería jugar en Ñul, así que le agradezco acá públicamente habernos esperado sin saber que íbamos a ganar la elección. Eduardo, estamos en vivo para acá, Andrés. Preguntarte, ¿cuáles son los objetivos de la comisión directiva para el año deportivo? Yo hablé de un promedio 1,4, nunca hablé de otra cosa. Vamos a tratar de tener una campaña incoherente, ordenar el fútbol, que estaba bastante desordenado, y lo hemos estado demostrando. Ustedes ven que cada uno tiene su suplente, cada uno tiene... Acá no hay suplente ni titulares. Puede ser que el pibe es la tercera. Vamos a un ejemplo. Acá tenemos Mato, tenemos Conco, Matos, Taticera, y está el pibe Trepo. Mañana Trepo juega mejor que Mato, y Mato tendrá que hacer suplente. Y es un profesional y lo va a tener que aceptar. Nosotros lo hemos traído con toda la expectativa, ha venido acá a Ñul, tenía muchas ganas de jugar en Ñul, es un profesional bárbaro. He conocido cinco pibes extraordinarios, que es lo que queríamos, que se incorporen al plantel. Así que la expectativa nuestra es 1,4, un promedio de salida a 20.3. Lo que está abajo y después vemos. Ustedes recuerden que en el 2009, cuando armamos el equipo, también fuimos con las mismas intenciones, con sensibilidad y soft. Y recuerdan, y casi salimos campeones, lo perdimos en la última fecha. Acá no hay ninguna expectativa, porque nadie prometió nada. Prometimos que quedamos sedes, prometimos que íbamos a traer incorporaciones para tenerlo por puesto, prometimos 1,4 y ganamos las elecciones. Y bueno, y a la oposición que se sume a nosotros, que deje de jugar por las redes sociales, que si no le digo la nunca, no le voy a dar bola ahora, que vengan a trabajar, que parecen muchas de otros clubes, tan heridos, pero que vengan acá. Les digo lo siguiente, y les vuelvo a reiterar. Mientras vengan acá y vengan a tomar un café, y pedir explicación, serán bien recibidos. Si vienen a los gritos, los vamos a agarrar los pelitos y los vamos a meter en el palomar. Porque acá tenemos que ser claritos. Todo lo que quieran conversar conmigo, con la comisión directiva, no tiene más que pedir una audiencia y vamos a atenderlo como corresponde. Pero se terminaron los gritos, esto de políticos, empezar los gritos y hacer esas cositas histéricas, ponerse histéricos, eso con nosotros no va. ¿El barco lo de Bogoría? No, mentira, nunca lo de Bogoría. ¿Y un lateral, sí? Sí, lateral de izquierda. Bueno, acá. Sí. ¿Y nosotros no les mencionaron? ¿El barco lo de Bogoría? ¿El barco lo de Bogoría? ¿Qué? Bien. ¿El barco lo de Bogoría? Yo recono. No. Te preguntaban si el lateral porque nos gusta dar más a nosotros. Sí, a ustedes. Lo hago más que todo. El chico de la cara. No, porque se mencionó que Botempo era una posibilidad. Me lo ofrecieron y no está en nuestro plan. Y vos ni tampoco. Cuando yo digo que no está en nuestro plan, no están en los planes de Océreo. Acá el que maneja todo es Océreo a la parte de Fuloría. Eduardo, están en los planes de Océreo los tres jugadores, caso el número tres. Para los tres jugadores, ¿qué hay? El último fue Valenzuela y... Mirá, yo te voy a decir lo que yo pienso. Algunos chicos se lo han apurado por necesidad. Son muy buenos jugadores. Está Martínez, se juega muy bien. Está Trepo en nueve. Bueno, dicen que es peticio Martínez. No, no hay problema de Martínez. Parece pasarela. Este tiene la misma fe. Exactamente. De todas maneras, son chicos que tienen que volver a donde estaban. Tienen que volver al sacrificio. Tienen que volver a ganarse el puesto. Porque acá estos, por necesidad, se empezaron a juntar arriba. Y con los chicos, cuando vos los llevas arriba, se vuelven un poquito loquitos. Están con el atorey, están con esto, están con lo otro. Tienen que volver a hacer servicio militar para volver a llegar. Por eso está vos boda. Por eso va a estar Martín Maque y va a estar Buso trabajando con ese plantel. Los profesionales son los que tienen, en estos momentos, que hacer la campaña que merecen. ¿Vos adoten a entendido que se habló también de una posible auditoría entre las gestiones? ¿Está en camino? Sí, está en camino. Hablamos con el juez de bordo, que sabemos que está ahora, porque digo, la llegada de los refuerzos. Usted todavía no tenía tanta relación con el juzgado. Tal vez hablamos con el órgano financiero, para que después no sea una demora todo este trámite. Yo hablé con el juez, es durito el juez. Y te voy a decir algo, es bueno que sea duro, pero a veces demasiado duro no conmigo, por lo menos con los otros que sea duro. Pero nosotros, gracias al juez, encontramos un club con un montón de problemas económicos por afuera del juez. Pero dentro de todo el juez no ordenó. Los sueldos están al día, hay una plata guardada para pagar algunos pases. No nos autoriza un montón de cosas y tiene razón. Porque administrar pasión es muy difícil. Vos administras una empresa, y bueno, no hay problema. Pero vos administras un club como Oñuel, que es tan grande, que vos no traes ningún jugador. Te matan. Andá a explicarle al juez. Y el juez drástico. El juez está en la parte económica. Me gusta un nuevo desafío. Tenía ganas de cambiar un poco de aire. Por ahí, el último año no había jugado mucho en San Lorenzo. Y bueno, esta era una linda oportunidad. Un club grande. Y nuevas expectativas, nuevos desafíos. Me gustó la idea. Y bueno, agradecerle al presidente Eduardo, a toda su comisión directiva, al cuerpo técnico, a Diego. Por haber confiado en mí. Y bueno, esperemos estar a la altura de lo que es Newell. Mauro, fue cuando tenés también Eduardo Bernú. Es verdad, hace cinco años que te está buscando. Tuviste la oportunidad de Newell cuando estabas en Orgoy. Bueno, ahora se te da. ¿Qué expectativas tenés para lo que se viene? Para este primer semestre, este año calendario de mi torneo. Las expectativas, las que tenga todo el grupo. Esperemos, en lo personal, tratar de rendirle al cuerpo técnico. Que ha confiado en mí al traerme acá. Pero nada, de mí voy a tratar de dar lo mejor para el equipo, para todos mis compañeros. Es el lugar donde me toque. Si me toca estar de titular o de afuera. Tratar de dar lo mejor para mí. Mauro, en cuanto a los futbolísticos. Son, con Nacho Poco, jugadores de los opuestos, pero de características diferentes. ¿Pudiste dar con Ocena de la chance de jugar juntos? ¿O la idea es que uno de los dos sea el puesto para jugar con dos extremos, como venía jugando? La realidad es que con Diego hablo todos los días. De a poco me va pidiendo lo que quiere de mí. Hace tres días que estoy con ellos recién. Así que falta mucho para que arranque el torneo. Tenemos, me parece, un buen tiempo. ¿Cómo se hizo la oportunidad? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pareció lo de Mauro. Por ahí en San Lorenzo no tenía mucho lugar. Hacía también hace tiempo que no juego. Y bueno, surgió la posibilidad de Newell's. Mi idea era cambiar de aire también. Buscar continuidad o algún lugar donde tenga más chances de jugar. Y bueno, se pudo dar lo de Newell's. Me llamó Diego y bueno, mucho no lo dudé porque sé cómo se vio el fútbol. O me dijeron muchas veces cómo se vio el fútbol acá. Y lo grande, bueno, qué es Newell's o lo que significa acá en la ciudad. Y bueno, es un buen desafío lo personal. Y bueno, espero, como dijo también Mauro, estar a la altura de lo que es Newell's. Facundo, te has jugado por derecha, por izquierda, pero también en una posición de W5 que acá Newell's va a utilizar. O tal vez todavía no lo hablaste contigo. ¿Te resultaría cómo jugar en ese sector, Diego, con otro 5, en el armado desde el inicio? Sí, generalmente jugué ahí. Tanto en inferiores y también cuando me tocó en San Lorenzo. No salir tanto de los costados, sino también de interno o con un 5 al lado es la posición que más cómodo me siento y en la que más por ahí también participación tengo en el juego. Respecto a las expectativas que generó tu llegada, Diego, porque como decías vos, no has tenido tantas chances en San Lorenzo en tu carrera, pero generaste muchas expectativas en el hincha de Newell a partir de haberse escuchado tu nombre. ¿Te sorprendió esto? ¿Y vos que tu llegada generara esto cuando en realidad no habías jugado tanto en el último tiempo? Sí, un poco. La verdad no trato de ver mucho, solo lo que me llega en las redes sociales, pero estoy tranquilo, contento por esta oportunidad y bueno, espero estar a la altura y bueno, tratar de hacerlo mejor como lo hice siempre ahí en San Lorenzo. Tengo buenos recuerdos de ahí y bueno, tratar de estar a la altura. ¿Cuál es el último que has llegado? ¿Cómo te has sentido? ¿Por qué quieres? Antes que nada, buenos días. Bueno, en realidad elegí venir a Newell, obviamente por un llamado de Diego, que creo que fue lo que facilitó todo para poder llegar rápidamente. Si bien ya hoy tuve la segunda práctica, la verdad me sentí muy bien, me han recibido bárbaro. Creo que fue un motivo muy importante, el llamado de Diego ya lo conocía de Olimpo, entonces creo que fue el puntapié inicial para decidirme por venir acá. Ahí, desde hace un tiempo en Newell, y esto es una carga que queríamos poner a vos, el pedido de parte de Lynch y de nosotros mismos de la llegada de algún zaguero con presencia, que ordenen un poco la saga, ha sido todo un problema en los últimos años, la llegada de los zagueros. ¿Te habló mucho de eso? ¿Te habló de que necesitaba un caudillo en el fondo? No, no, realmente no, no me habló de eso. Me preguntó más que nada si tenía ganas de venir y bueno, le dije que sí, sabiendo que tenía otras ofertas, no sabía, pero me decidí por esto. Me gusta tener un buen desafío y creo que esta temporada hemos tenido un desafío muy grande y lo quiero vivir, entonces esa fue la decisión más fácil que tuve dentro de todo en mi carrera, de elegir un club, que la verdad que me viene bastante bien, un club grande como el de Newell. Así que bueno, ahora dedicarme de lleno a lo que viene adelante para cantar. ¿Qué expectativas te genera de Newell? Más allá de lo deportivo, de lo futbolístico, lo que puedas pensar de jugar con Maxi, con... No, obviamente que es un cambio grande, venir de Olimpo a Newell es notorio, pero bueno, las expectativas son las mejores, esperemos obviamente que estén todos afilados para arrancar un buen torneo y la verdad que seguir manteniendo todo y poder terminar entre los primeros puestos que es donde se tiene que pelear realmente. Lo que dijiste seguramente de afuera del tema del clásico de Rosalino, pero todos saben lo que significa, desde todo sentido, dentro y fuera de la cancha, que genera algo especial, digo, de llegar y saber que eso... Sí, no, es lo primero que te dicen en la calle. Pero bueno, hay que aceptarlo, es un desafío grande también, por eso, si uno no acepta, se va a quedar siempre con la duda, entonces esta vez con la duda no me iba a quedar, así que acepté este desafío. Sebastián, bueno, bienvenido a Nubes, a Rosario. El primero en llegar, de los cinco, hace ya un par de semanas. De igual forma, la sensación de que fue bastante rápido, lo tuyo, supongo que en el mismo modo superando. En un llamado de Diego, después ya delegaste a tu representante, pero también hiciste fuerza para que Belgrano te dejara salir y venir aquí. Buenos días a todos. Bueno, sí, yo fui el primero que llegué, me parece que acepté un desafío importante en mi carrera, en lo deportivo sobre todo. Y bueno, tanto el llamado de Diego como la presión que por ahí tuve que hacer yo para poder venir, es todo un conjunto de cosas positivas que se están dando en mi carrera, así que espero, como lo dijeron mis compañeros, poder cumplir la expectativa que se tiene sobre mí, y bueno, darle lo mejor. Sebastián, recién Eduardo Barrugues, el presidente, decía que este tenía que ser tu año. Preguntarte a diferencia de lo de Facundo, se pregunta el hinchas de Dios cómo está hoy Prediger, porque tuviste un gran nivel cuando estabas en Colón, te llevó a la selección argentina, al fútbol europeo, a la primera boca, pero cómo estás hoy desde el futurístico, y cuál lejos estás de tu mejor nivel. No, bueno, me parece que tuve un año y medio en Belgrano, donde la primera temporada fue muy buena, estuvimos peleando ahí arriba, y bueno, el segundo semestre tuve ahí una lesión, que me trajo, me hizo perder muchos partidos, y eso es lo último, pero bueno, nada, poniéndome a punto lo mejor posible en lo físico, y bueno, con un técnico que también ya me conoce de años anteriores. Habla mucho de Ocega siempre cuando perfila a sus equipos, y vosotros lo conocen, del orden y de la intensidad, dos cosas distintas, pero que forman parte de su teoría, que el equipo está ordenado, pero que sea muy intenso. ¿Te gusta esa forma de jugar, digo, ser intenso, ir a buscar la rápida recuperación de la pelota? ¿Te sentís cómodo para ese juego? Sí, bueno, creo que la mayoría de nosotros en algún momento no ha tocado, son diferentes formas de jugar de cada entrenador. Como te digo, yo a Diego lo conocí años anteriores, por ahí de ayudante de campo, y hoy veo su manera de entrenar, y bueno, creo que tanto yo como mi compañero estamos tratando de adaptarnos a lo que él pide. Más allá de la chance de Nubes, ¿incluyó esto? ¿Que sea Ocega también hay que te llame, hay que hable con vos, hay que te convenza también? Sí, obviamente, el llamado a él es importante porque me pidió y bueno, espero poder cumplirle tanto a él como a la institución. Bueno Joel, otro jugador como Néstor también que lo conoce, Diego Segla, esto, ¿hace más fácil la adaptación, digo, para un cambio tan importante como lo se ha marcado Néstor, de Olimpo a Newells, digo, ¿es más fácil la adaptación cuando al técnico ya lo conocés porque ya lo tuviste y para colmo jugué quien te llamó y te pidió? Bueno, primero, ante todo, buenos días. Sí, por ahí es más fácil porque ella sabe prácticamente todo sobre vos, nosotros tuvimos casi un año juntos y nada, por ahí no lo he hecho en totalidad de los partidos en una posición que yo estaba, que era por afuera y nada, pero no, él sabe dónde puedo rendir más y nada, esperando, bueno, el primer amistoso el sábado ya para tener un poco de rodaje con todos mis compañeros. Sí, te voy a preguntar, hace poco en una nota radial nos decías que vos jugaste mucho tiempo delantero pero donde te sentís más cómodo es como volante por derecha, ¿lo pudiste charlar con eso, porque tú serás cada vez que hablaba de vos o que hablaba de vos cuando se nombraron, tú llegabas de la grada de un delantero, de un hombre por afuera en el ataque, ¿pudiste hablar de él, con él, de ese tema, si vas a jugar del volante, si vas a jugar un poquito más adelante? Bueno, donde me ponga depende de él, pero él sabe que más por mi característica que es mucha velocidad, más por afuera, por las dos bandas y nada, en Olimpo con él jugué más acompañando al 9 y yo me tiraba más por afuera, pero nada, donde me ponga va a estar bien. Joel, has tenido una carrera en crecimiento en los últimos años y da la sensación de que este es un paso muy importante en ese crecimiento, ¿lo tomás así como tal vez el hito más importante de tu carrera, por lo menos hasta ahora? Sí, seguramente, seguramente. Es como decís, hace algunos años estaba jugando en el ascenso y nada, hoy me toca estar en un club grande como el Neubels, que tocó todo lo que significa Neubels y nada, estoy contento, con muchas expectativas y nada, tengo muchísimo más para dar porque ojalá pueda jugar en la posición natural mía y así voy a demostrar realmente lo que soy. Si bien con todos Neubels hizo un esfuerzo, y digo también para convencerlos desde las llamadas telefónicas, en tu caso Bermúdez te puso un poco más de presión ahora porque te tuvieron que comprar el pase, acá hay que autorizar a un juez, hay que convencerlo, ¿eso te genera una expectativa distinta, saber que hay un compromiso grande por el esfuerzo que ha hecho el club? No, la verdad me pone feliz porque sabía que mi salida de Olimpo no iba a ser fácil, de hecho el club que me quería tenía que poner la plata y comprarme, no había otra opción de salida, y nada, agradecido a Bermúdez y a toda la comisión directiva por hacer ese esfuerzo, ojalá que pueda plasmarlo dentro de la cancha y darle alegría a la gente. Yo creo que con vos sería algo muy particular porque inclusive Bermúdez había hablado con vos antes de las elecciones, o sea, apostando también para quedar en las elecciones y recién ahí empezaron a conversar ya más seriamente. Sí, sí, se han comunicado con mi representante antes de que es bueno en la Sumba como presidente, yo tenía otras opciones para ir a otros clubes de acá a Argentina y nada, siempre me incliné por venir acá, por lo que significa New World, he tenido compañeros que siempre me han hablado del club, de la gente, de lo lindo que es, y nada, acá también estoy cerca de mi familia, entonces por ahí era un combo perfecto para venir acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!